La Iglesia del Santo Sepulcro, considerado uno de los lugares más sagrados para la religión cristiana, cerró por tiempo indefinido debido a las medidas anunciadas por el gobierno de Israel para prevenir la propagación de coronavirus en el país. El recinto donde, de acuerdo con los pasajes bíblicos, se encuentra el Cuerpo de Cristo solo cerró sus puertas en 1349, cuando la peste negra acechó Jerusalén y los alrededores. Ahora la pandemia de coronavirus ha llevado a bloquear su entrada. El cierre de la Iglesia del Santo Sepulcro había sido anunciado desde el pasado 25 de marzo. No obstante, el plazo para su reapertura pasó de una semana a tiempo indefinido, según lo solicitado por las autoridades. Los clérigos del templo seguirán realizando liturgias privadas.